¿Qué es lo que se hace? ¿Qué es lo que se hace? Caja Laboral nació en 1959 para dar servicio a las empresas. En Caja Laboral y Parcucha, cuando hablamos de empresas, sabemos de lo que hablamos. Tenemos 14 oficinas con personas dedicadas exclusivamente a trabajar con empresas, a buscar soluciones. La experiencia del grupo cooperativo, del grupo industrial. Caja Laboral parte de un buen conocimiento del cliente, de un buen conocimiento de sus necesidades. Ofrece una atención personalizada y cercana. Financiación, ver urbiltasuna. Caja Laboral, como parte del grupo Mondragón, lleva en su ADN el apoyo, la proximidad y la colaboración con las empresas. Que somos buena gente, pero que a la vez somos muy buenos profesionales, que sabemos lo que tenemos entre manos y que somos gente de confianza. Gente onda bisentzutan. Ni guste dut, personal o se la gente una gara, se bertakoa gara, eta profesional kiere, oso una gara. Profesionalidad, conocimiento y sobre todo saber hacer. Azkenean, Mondragó y Corporación, Osoak, Olako Interrabadu, eta Euskadiko-Espainiako, non, casi Europako, tal derek, garrantzichuena baldemada, gurekin ibiada, ba, zezanik ez, ba, pime normal enzate dao bestero, señor empresa. El mayor compromiso de Caja Laboral es el largo plazo. Llevo más de 20 años trabajando en la empresa, aportándole soluciones financieras, y estoy muy orgulloso de ello. Tenemos mucha ilusión por ayudar a las empresas. Somos un equipo joven, con ganas de trabajar, dinámico. La energía que me contagian, la gente que acabamos de integrar también en Caja Laboral y Parcucha en un proyecto compartido, de hacer las cosas de otra manera, de estar implicados en el desarrollo de nuestra tierra, eso me pone las pilas pero a pie. Que hay otra forma de hacer las cosas. Este, la batera ITE como banca es. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video